Estamos apostando en esta alianza, donde los chicos, si bien es cierto en la actualidad, salen de los estudios y no tienen esa experiencia necesaria para poder generar no solo un trabajo, sino cargo importante dentro de las empresas. Él va a vivir una experiencia, me imagino, nueva, como lo explicaron ahí los chicos, algo nuevo y él va a aprender a saber desenvolverse más. Es como un galardón que se le están dando a ellos, porque ellos esfuerzos, son los mejores estudiantes y yo me sentí muy contenta cuando la directora me llamó que mi niña tiene una beca, entonces me sentí muy alegre. Agradezco la oportunidad de formar parte de esta experiencia, hasta ahora ha sido interesante, sumamente inspirador. La verdad que me emociona bastante, el poder saber que quizás tengo capacidades que yo no veía, pero que han visto en mí y el poder desarrollarlas, descubrirlas al mismo tiempo y explotarlas, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias por el esfuerzo, siga apostando por nosotros. Guayas se mueve el cambio.